Bueno, señores, nos acompaña Ignacio Lórez, ayer figura nacional y horas también diferentes, ¿no? Para un jugador que pasa de Peñarol primero a Wander, que de Wander se va de una manera ahí media curiosa, rindiendo muy bien, pero no quedando... No estaba como a gusto y, bueno, le llegó esta propuesta de Nacional cuando evaluaba irse al exterior. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a todos ustedes por la invitación. Bueno, un placer. Aparte, viniste con tu mamá también, ¿no? Sí, ayer fue el cumpleaños, estaba concentrando y, bueno, íbamos a ir a comer. Ahora te vas a... Pagás vos, me imagino. Sí, sí. Gastate unos mangos. ¿Ya elegiste el restaurante dónde llevarla? No, no, no. Todavía no. Todavía no. Bueno, pero está bien. No nos dejes mal, ¿eh? Esa rata, está ahí. Buen, buen restaurante. Alberto, con la mamá que la lleve a comer, como los dioses. Claro, ni se pregunta. Ni se pregunta. No, no, pero aparte está prolijito, prolijito. Viste que tiene un look hoy, Nacho, impecable para ir a almorzar ahora. Bueno, estábamos charlando recién fuera del aire. La primera media hora de ayer estabas con unas ganas, una energía. Fue brutal lo que corriste en los primeros 30 minutos. Todo nacional, pero vos fundamentalmente. Sí, bueno, era para mí un partido importante porque era la primera vez que jugaba de titular en el parque. Sí. Y bueno, fue mucho de actuar de instinto. Capaz que no tenía todas las piernas al 100%, pero bueno, dejé toda la nafta que tenía ahí. Y aparte empezaste volcado a la derecha, después te fuiste al medio. Tratabas de buscar dónde estaba la pelota para participar. En una terminaste marcando sobre la izquierda, o sea, te cortaste toda la trayectoria. O sea, la idea era mostrarte mucho en ese arranque de partido. Sí, a veces sé que, bueno, que estoy un poquito en el ojo de la tormenta y tengo que buscarla, mostrarme. Y bueno, intento llevar un poquito la responsabilidad. ¿Pensás que tenías que dar un poco más de lo habitual, de lo normal, siendo un jugador profesional, por haber pasado por Peñarola? ¿Así lo sentías? Sé que, bueno, que por lo general tengo que sentir un poco de presión. Intento llevarla con tranquilidad. Y nada, intento no pensar mucho y tratar de gallar la cabeza y meterlo. Bueno, digas lo que digas, cuando pasa que a un jugador lo dejan libre de un grande, y si lo dejan ahí, le da bronca. Supuestamente tu elección de ir a Nacional también tiene la rebeldía interna. ¿Quién te dejó libre de Peñarola? ¿La directiva? ¿Fortlán que tomaba el equipo? ¿Cómo fue esa decisión de que quedaras fuera del plantel principal de Peñarola? ¿Quién te dijo a vos? No te voy a tener en cuenta. Me llaman la noche antes a que empiece la pretemporada, el 6 de enero. Me llama José Brancato, que era el director deportivo. Y me comunica que no iba a ser tenido en cuenta, que en principio iba a venir gente en mi posición. Que iba a venir después de Borreta Vizcaya, después de Bravo, después de Los Santos. Bueno, después de toda esa gente. Y me quedaban 6 meses más de contrato. Y nunca fui un jugador que me hubiese gustado. Capaz que sí, podía haberme quedado ahí esperando y cobrar. Y yo no veía la necesidad de hacerlo. Y bueno, yo lo que quería era jugar. ¿Y te pasó por la cabeza en ese momento, cuando te dicen eso que te produce evidentemente rebeldía, cómo me gustaría ir a Nacional, que es el rival? ¿Te pasó por la cabeza en ese momento que te lo dijeron? No, en ese momento no se me pasó por la cabeza. Porque bueno, hace poco había jugado un clásico que fue la final del Uruguayo con la lluvia. Me había ido bien. Y bueno, había hecho algunos goles en la hora que me habían permitido de irme bien. Y bueno, en su momento no lo pensé enseguida. Nacho, ¿en algún momento se te pasó por la cabeza por qué Forlán no te tenía en cuenta? ¿Lo llegaste a hablar con Diego o no? ¿Se te dio para preguntárselo? No, a Diego nunca lo conocí personalmente. Me hubiese gustado hablar con él. Pero no, en su momento respeté mucho porque bueno, sé que los técnicos a veces que llegan tienen sus jugadores, sus ideas. Y como te digo, capaz que él no me conocía tampoco personalmente para saber cuánto yo podía dar y eso. ¿Quién te llama para ir a Nacional? ¿Cómo se da la aproximación? Porque vos jugaste en Wanders y todo el mundo empezó a decir, che, el Lore no tiene lugar en Peguerón. La rompiste en Wanders. En un momento te vas de Wanders y estabas evaluando ir al exterior. ¿Quién te llama para ir a Nacional? Primero porque yo tengo amigos y amigos en común con el hijo de Balbi que siempre me jodía y eso. Pero como que nunca era oficial de parte de ninguno de Nacional, nunca me habían llamado. Y está, y Ventancur que en ese entonces me trae la oferta de Colo Colo y de la U de Chile. Después justo salió eso y se puso en contacto conmigo Alejandro Balbi Padre. Te llama Balbi Padre y ahí que te dice, Nacho, ¿te queremos ser Nacional? Sí, me pregunta si querías jugar. Y yo en ese día le dije que sí, a instinto. Aún sabiendo que estaba Colo Colo y la U de Chile, que de repente era hasta una propuesta mejor económica, ¿no? Sí, era mucho mejor económica. ¿Cómo mucho mejor? Era casi tres veces más. ¿Tres veces más te pagaban en Colo Colo y la U de Chile que en el final? Ahí hay revertida. ¿Y qué te sorprende? No, 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 está bien, pero quiero, digo, lo tengo claro, pero quiero que él lo diga. Diego te arruinan los chistes. No, no sabía. Es el peor del Estado, ¿eh? Es el peor complemento del Condado. Escuchá, Nacho. Te cuento al final del medio. Claro, contale a la gente. O sea, para que la gente entienda, vos optás por ir a Nacional aún resignando dinero para irte a Chile. Sí, sí, como es un acto de adrenalina lo que me salió adentro y bueno, no lo pensé mucho. Se lo comenté a mi familia, ni siquiera lo consulté ahí mucho, pero bueno, a Bali en el momento le dije que sí. Hola, pensé algo a preguntarle a Nacho. Nacho, no, una pregunta nada más. En esa consulta que te hicieron en el club, ¿te dieron alguna devolución más por qué quedabas libre o tuvieron alguna explicación un poquito más extensa solamente porque el técnico no te iba a tener en cuenta o alguna otra cosa más? José, que es Brancato, que bueno, yo ya lo conocí hace tiempo, me dijo como que era ya una decisión tomada también de parte de todos los dirigentes. Entonces, como que era mayoría de... Entonces, bueno, cuando es así, un poco la ves venir y tal. Porque ese hincha se calienta contigo, pero hay todo un antecedente, hay toda una historia. No es que vos te vas de Peñarol, sino que te deja libre la gerencia deportiva, los dirigentes, el entrenador y vos tenés que seguir jugando al fútbol y si les parece un grande como Nacional, es bravo decirle que no también. Claro, yo como te digo, hace dos años y medio volví al país y la verdad tuve la oportunidad de jugar en Peñarol, ser campeón con Peñarol y hacer goles, que fue una etapa muy linda de mi carrera. Que me vaya bien en Wander, que hasta poco peleamos en la apertura y hoy tengo la posibilidad de jugar en otro grande como Nacional. A mí adentro me genera como que estaba haciendo bien las cosas. Y está, yo, como te digo, agacho la cabeza y le meto con trabajo. Lores, hay una pregunta que se me viene a la mente. ¿Hay diferencia entre lo que vivís internamente, lo que viviste en Peñarol, a lo que vivís internamente en Nacional? No te lo estoy hablando para que me digas esto es lindo. No, no, si es distinto, si hay una organización diferente, si hay una proligidad distinta, ¿qué es distinto entre uno y otro? Hoy día, que las situaciones también son diferentes. Sí, bueno, hoy en día capaz que las situaciones son diferentes. En Nacional lo que me encontré es un club muy organizado, que, bueno, está invirtiendo para que no solo el plan Templo y Sin Pagal, sino para que los juveniles tengan un futuro mejor, como es el tema del gimnasio y eso. Y, bueno, es una realidad muy linda. ¿Y en cuanto a presencias? ¿Cómo presencias? ¿Presencia de dirigentes, presencia en el lugar que corresponde? Sí, bueno, también, a todo eso un poco también lo encuentro también un poquito más organizado, en el sentido que Peñarol a veces tenía muchos dirigentes, pero bueno. Nacho, el tema de infraestructura, recién estabas hablando ahí con Alberto sobre el tema de... Hay hoy una distancia, ¿no? Que, a ver, Nacional tiene mayor cantidad de canchas, un gimnasio de primerísimo nivel, si tenés que entrenar de repente porque llueve, tiene una cancha de césped sintético, o sea, ustedes de repente tenían que trasladarse de los aromos al car, tenían una sola cancha de los aromos que era la que podían entrenar. Hay una ventaja ahí de Nacional en el día a día en infraestructura deportiva. ¿Lo notaste eso? Sí, sí, Nacional invirtió mucho, tenemos la posibilidad de hoy en día entrenar en canchas que están en condiciones espectaculares y bueno, después se traslada a la cancha, veo que si vos ves el fútbol de Nacional, incluso ahí en la mitad de la cancha juegan a un toque, dos toques, fútbol rápido, entonces bueno, creo que... ¿Tiene que ver con eso decís? También el técnico es muy exigente en que estén las canchas perfectas. ¿Qué te ha sorprendido de Giordano, por lo menos en estos primeros días? Hablábamos fuera del aire antes de arrancar la nota, algunas cosas puntuales en cuanto al trabajo en la semana de Giordano que después hace que quizás también la jugada se plasme en el campo de juego. Sí, bueno, primero que nada que es una persona muy atenta porque, por ejemplo, en mínimos detalles, ya sea después del entrenamiento, lo que me sorprendió es que va jugador por jugador preguntándole cómo se sintió, qué le pareció el entrenamiento, es una persona que... Busca una devolución de ustedes. Que busca una devolución incluso en las charlas después del partido, siempre quiere una opinión de los jugadores y eso es muy importante. Y después, como dicen ustedes, hay algo que me sorprendió que ese lleva su pizarrón, nos explica el entrenamiento, las jugadas. A veces puede ser un poco capaz que aburrido para el jugador, pero te hace entrar la jugada, después salen. Las practicamos sin oposición y capaz que sí, bueno, pero esto es obvio y después se dan. ¿Qué opinás de Bergesio? ¿Como compañero futbolísticamente hablando? Me llamó la atención lo profesional que es, cómo se cuida. Una cosa es verlo como adversario y otra cosa es tenerlo al lado. Creo que es un referente y un compañero muy positivo. ¿Tuviste alguna ocasión en Peñarol de enfrentar a Bergesio y tener algún roce con él? ¿Y te contaste que ahí te pensás que nos rozamos o no tuviste nunca un roce con él? Sí, no roce personalmente, pero bueno, lo veía dentro de la cancha. La forma de jugar de él es muy inteligente, es muy bicho. Él solo te va a los cuatro, los pecha a los cuatro, le habla a los cuatro y ya él solo maneja la defensa adversaria. Y eso hoy en día no todo el mundo lo puede hacer. Bueno, de hecho pasó ayer en el gol, ¿no? Con esa marca encimada, primero uno y después dos, después tres jugadores. El otro día hizo el gol en Maldonado, se quedó hablando con Lerta, saca uno de partido, los va manejando él y bueno, creo que eso habla de jugador clásico. A veces la gente, viste, que se queda en esto Nacional Peñarol y cómo va a pasar la Nacional de Peñarol. Yo el otro día, vos colgaste una foto con tu debut en Nacional. Y la mayoría de los que te saludaban de alguna manera, cliqueando esa foto, poniendo like, eran ex compañeros tuyos que hoy juegan en Peñarol. Y mucha gente de repente lo vio mal, pero hay una realidad que hay amistad y el deseo de que te vaya bien al profesional no es que le vaya bien a Nacional, sino a Nacho Lórez. O sea, ¿cómo tomaste eso de que de repente un Tito Formigliano o otros jugadores te pusieran Brian Rodríguez o otros que estuvieron contigo en una época, te saludaran por tu debut en Nacional? Sí, justamente con el Tito tuve, hablé con él porque bueno, se le generó un poco de polémica. ¿Por eso? Por eso, me comentó. Pero bueno, generás como decís vos, amistad, porque no solo pasás momentos lindos, pasás momentos feos también. Claro. Que bueno, generás esos lazos de amistad. Exacto. Y con los que tengo muy linda relación, no lo puedo ocultar. Yo con el Tito tengo muy linda relación, con Brian, con Tiago, con Jesús Trindade, con el abucanovio entreno todos los días. El clásico te conozco y no te conozco, ¿no? Ah, pero eso sí, le vas a querer ganar. Bueno, de fútbol, a uno va a querer ganar, es el fútbol. Ahora, como los veteranos siempre nos quieren jubilar, ¿qué opinión tiene de Esteban Gesto, que es el que está manejando la parte física nacional, de alguna manera? Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, también me llevó una impresión muy linda, cómo maneja, cómo nos habla, cómo se hace entender. Bueno, creo que le dan ese salto de calidad al plantel hoy. Bien. Por ejemplo, un referente como el Cebolla, Rodríguez, ¿te llamó cuando te fuiste a Nacional? No, con el Cebolla no tuve la oportunidad de hablar. Tuve la oportunidad de hablar con el Lolo. Sí, ¿y el Lolo qué te dijo? La justa. El Lolo al principio no le gustó mucho, pero... A ella es normal que no le guste, porque es muy hincha de Peñarol. ¿Pero quedaste enojado con algún jugador de Peñarol? No, 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 a lo vez. Yo, con mis seis compañeros, siempre agradecido. Pará, ¿Lolo qué te dice? ¿Cómo es la charla? A ver. No, Lolo, pues yo estaba hablando con Jesús Trindade, que tengo una muy linda relación, y ahí el Lolo se metió atrás y me empezó a comer la caballeta. Un traidor, te va para Nacional. No, pero Lolo lo quiero mucho, porque él cuando llegué a Peñarol me apadrinó en todo momento. Bien. Le tengo un gran respeto. Y también he tenido la posibilidad de hablar con el Pato Aguilera. Ajá. Hoy lo tuvimos al patito acá. Lo agradezco mucho, porque... ¿Qué te dijo el Pato que jugó en los dos? Nada, me apoyó, este... Y me dio un poco de tranquilidad. Bueno, también cuando hablé con Bali, después enseguida hablé con el Memo López también, que me invitó a la casa. ¿Quién? Al Memo. Ah, Memo López. Sí. ¿Memo López te invitó a la casa? Sí, a hablar de... ¿De este tema? Sí. Para que... A ver, esto yo no lo sabía. ¿Cómo? ¿Te llama Diego López y te dice vení a casa que vamos a charlar? Claro, no, yo le pedí un consejo. A ver si ibas o no ibas. Claro, no, a ver, para hablar un poco con él. Porque yo con él, desde que llegó a Uruguay, mantuve una relación muy linda. ¿Verdad que bueno? Sí, él, incluso estando yo en Wander, seguimos hablando, me aconsejaba y eso. Y bueno, le pedí un consejo y... ¿Y qué te dice, Memo López? Y me invitó a la casa a hablar de eso. Y nada, me apoyó, me dijo que esté tranquilo, que... Que bueno, iba a sentir un poco de presión, un poco de responsabilidad, pero bueno, que por suerte me toca a una edad justa y que trate de agarrar lo lindo que fue jugar en el otro grande, de sentir la presión que sentía, de agarrar los momentos difíciles. Y bueno, y la voy llevando. No, porque además pasás a integrar una selecta lista de jugadores que tuvieron la chance de jugar en Peñaroli y en Nacional. ¿Vos la voz hubieras sido de Nacional? No. ¿Por qué no? Lo que pasa es ir porque... ¿Y si te dejaban libre? No, no. ¿Cómo que no? No, 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 porque digo, bueno... Es la forma de pensar. Es la forma de cada uno, digo, y yo sentía y me crié en el club. ¿Y si te llevan ahora para que maneje las inferiores de Nacional? No, tampoco. Tampoco porque, digo, estoy sin duda identificado con la institución. Digo... ¿Pero entendés a los jugadores que de repente pasan por dos lados? No, tal cual, tal cual, tal cual que se entiende. Es entendible la situación de él, digo, el poder tener una revancha al demostrar... Cuando se fue Romero de Peñarola Nacional. Cuando se fue Lucho, bueno, eso es también el sentimiento de cada uno. Claro. Pero Lucho se fue con una situación diferente a la de él. Porque el club no lo había apagado, porque... Ah, pero Nacho tampoco lo quieren, lo dejan libre. Bueno, pero también... Una pregunta de Chumerio nomás, ¿no? Dirigir yo que si mañana aguanta la sesión con la Peñarola, ¿grita? Como técnico, desde afuera. ¿Como entrenador? Sí. Y no, no por el respeto, digo. Que le tengo a la... No le voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué es diferente el grito del entrenador al grito del jugador? Yo creo que hay que gritar los goles, ¿no? No, 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 sin duda que hay que gritarlo. ¿Qué vas a hacer, Nacho, con los goles? No sé, todavía. Vamos que no. ¿Qué es el primer día? No, primero lo tengo que hacer y se lo puede, como dice él, lo gole. Lo voy a hacer para evitarlo. No, yo creo que... Yo hablando con el tema de Nacho, me sorprendió, digo, cuando lo dejan libre, digo, porque primero que nada, es un jugador picante por fuera. Peñarol no tenía en ese momento una pierna izquierda hasta que apareció Facu Torres por ahí. Claro. En ese momento, digo, una visión de juego diferente. Yo creo que también capaz que lo pudo condenar las lesiones que tuvo, la no continuidad. Capaz que en ese balance que hicieron, me parece que fue ahí el tema de él, pero digo, tiene unas cualidades técnicas y unas condiciones increíbles para poder demostrarlo. Tiene 13 días para pensar si le toca jugar en el Clásico, le hace un gol a Peñarol. ¿Tenés duda que lo va a gritar? No, yo no tengo ninguna, pero él dijo que no sabía todavía. ¿Dijiste eso? Yo lo voy a gritar. Ah, lo tengo. ¿Sabés qué, Joca, está en otro programa? Estás acá en el 12, en la tele. ¿Dónde estás, Joca? Hacen el poli. Escuchá, ¿por qué jugás con la 70? Que me llamó la atención el número. Porque estaban todos los números ocupados y me gustan las 7 y el primer número que había era el 43, creo. ¿43? Eh, no. ¿43 no? No, no, no. Me queda re larga la camiseta. O sea, el 70, pero es un número original. Tiene uno de tatuaje que... ¿Qué? No entendía. Hay un tatuaje, ¿no? Hay una foto de un tatuaje. ¿Qué? A ver. ¿Qué te genera esto? A la chica tuve la posibilidad de irla a conocer. Y bueno, ahora hace poco le mandé un mensaje porque me imaginé que la estaban atomizando y eso. Ah, ¿y? Pero bueno, está. Ah, bueno. Pero ella te lo hizo en el momento. Claro. Por agradecimiento. Sí, sí, no, la verdad que bueno, en su momento la agradecí mucho. Este, es una chica muy amable conmigo. Este, bueno, le mandé un mensajito ahí. ¿Qué le dijiste? Nada, que me imagino que seguramente la estarían atomizando. Este, pero bueno, si necesitaba cualquier cosa o hablar conmigo, no había problema. Muy bien. Bueno, Nacho, disfrutá esta etapa. Lo lindo que puedas jugar, que tengas continuidad, que rindas. Nacional está en un gran momento. El equipo está muy bien. Te diste cuenta que es un equipo que está muy parejo institucionalmente. Está muy solo y muy tranquilo. Hay una tranquilidad hoy en Nacional que no la tiene Peñarol. Él da sensación de tranquilidad. Y vos también, vos estás tan tranquilo. Estás disfrutando. Intenta ser tranquilo. A veces siento presión como todo. Y bueno, pero en los primeros partidos te van a mirar. Tuviste tus días que la pasaste mal. Sí, sí. Hubo un tema con tu hermano, ¿no? Ahí. Sí, pero bueno, está. No debería pasar. Impresible, sí. Sí, pero no debería pasar. ¿En qué quedó eso? ¿En la nada? Nada, nada. Así que bueno. Es increíble que también queden en la nada esas cosas, ¿no? Es brutal. Como tantas. Bueno, Nacho, gracias por venir. Buen domingo. Tenemos regalos para darte. Tenemos regalos para darte. A ver, Romano, entregué los regalos. La picadita de Centenario para compartir. No la uses hoy. No la uses hoy para... Llevar a tu vieja a comer como arreglaste. Los lentes de óptica Alcalá, el mate de Cortiluz y un voucher de 100 dólares para compras del exterior con Nishop Maia. Y lo mismo para el señor Robert Lima. Le llevás también, Robert Lima, la picadita sí la podés abrir hoy, bola. Gracias por venir, un placer, ¿eh? Gracias en arte. Gracias por compartir la mesa. Mucha elegancia.